Porneo de calaveras, día de clasificatoria. Nos tocó turno nocturno. Todos los atletas se sentía la tensión. Hoy sí había público. Nos tocó ver tirar a Alejandra Valencia, medallista olímpico. Y ver a Ida Román, también olímpica. Emocionados por iniciar. Fotos porque aquí, ya no podía grabar. Muy concentrado. Destruido. Terminamos sexto y sentimos. Foto con Alejandra Valencia. No podía faltar, mañana eliminatoria. Vamos Sinaloa.